La Palabra de Dios La Palabra de Dios Trató con ustedes para sacarlos de Egipto de la esclavitud Y esos hombres caminaron por el desierto Y dicen que caminaron y no encontraron agua en el desierto Sino encontraron un lugar pero las aguas estaban amargas Y yo pensando en nuestras vidas En nuestras vidas, cuantas veces hemos caminado Y cuantas veces hemos tomado aguas amargas Tomamos decisiones de nuestras vidas que no son las de Cristo Cuando no tenemos a Cristo tomamos decisiones Y vamos y tomamos agua de aquel lado Vamos y probamos agua por otra parte Vamos y agarramos agua por otra parte Y están amargas Hay amargura en nuestras vidas Pero Dios quiere cambiar tu vida Dios quiere transformar tu vida Dicen que el pueblo renegó Que somos curados que las aguas amargas Cuantas veces en el año Cuanto tiempo, cuantos años hemos caminado con aguas amargas Hemos querido encontrar algo que nos satisfaga Algo que nos llene Y lo encontramos Porque la solución es Cristo El único que te va a llenar El único que te va a llenar El único que te va a llenar La vida es Jesucristo Dice la palabra de Dios Que llegaron a un lugar Y que Moisés Porque la gente empezó a criticarlo La gente empezó a murmurar Porque eres un hombre de allá Para venir a tomar esas aguas amargas Y dice esta gente Que empezó a murmurar Y Moisés empezó a aclamarle a Dios A decirle Dios, mira esto Y yo le digo Ahí hay un árbol Agarra de ese árbol Y échale las aguas Dice la palabra de Dios Que las aguas son sanos Que te quiero decir con esto Que cuando Cristo viene a tu vida Tu vida se va a ingresar Cuando Cristo viene a ti Tu vida va a estar Para la paz a restaurar Para quitar esa amargura Que tú viste buscando por mucho tiempo No hay una solución fuera de Jesucristo La solución solamente está en Cristo Dice la palabra de Dios Que cuando Moisés oró Y Dios le mostró ese árbol Dice que ese árbol La agarraron y le echaron a las aguas Y dice la palabra de Dios Que las aguas se endulzaron Te quiero decir con esto Que si tú vas a ser Si tú vas a ser Cristo Tu vida va a cambiar Si tú vas a ser Cristo Tu vida va a ser transformada Ya no vas a vivir como estás viviendo Mírate la condición que estás Mírate la condición de la que estás viviendo Mírate nomás como estás Qué daño te has hecho Pero Dios quiere cambiar tu vida Dios te dice Hoy conmigo vas a ser diferente Hoy conmigo tú vas a ser tratado Hoy conmigo ya no va a haber amargura Yo te voy a cambiar Yo te voy a transformar Pero si es que tú quieres Si tú quieres que ese árbol entre en tu vida Ese árbol le ama a Jesucristo Ese árbol Es la vida que tú necesitas Porque no es vida lo que estás viviendo No es vida lo que llevas Llevas años, años y años En este mismo círculo lo has cambiado Y diciendo un día Yo quiero cambiar Y hacer esto Y son años los que llevas Y lo has cambiado ¿Por qué? Porque no has dejado que Cristo Venga en tu vida Porque no has dejado que Dios Cambie tu vida Es hora ya de que seas hombre Es hora ya de que tomes una decisión bien Para que el Señor Jesucristo Venga en tu vida Y te cambie, te transforme Y te restaure Pero es decisión tuya Es decisión de cada uno Yo hice una decisión un día Y yo le dije Que tú existes, cámbiame Y cuando Él entró en mi vida Mi vida fue diferente Mi vida fue cambiada Mi vida fue transformada Pero yo decidí Moisés decidió echar este árbol De este árbol En las aguas Y dice la Biblia En el otro versículo dice Que las aguas se cruzaron Y ahí el Señor Les dio ordenanzas Les dio estatutos Y ahí empezaron a creer en el Señor Cuando Cristo viene a tu vida Dios empieza a darte Enseñanza Dios te empieza a tratar Dios te empieza a tratar Con su palabra Cómo tienes que comportarte Cómo tienes que vivir Pero es decisión tuya Si tú lo dejas entrar en tu corazón Es decisión tuya Si tú quieres Que tu vida ya no sea amarga Que ya no haya esa amargura En tu vida Que sigas en ese ciclo vicioso Que camines Y lo mismo se da diario Día con día Tu vida sea igual Dios quiere cambiarte ya Pero es decisión tuya Es decisión tuya Que tú quieres Yo te voy a invitar Que si esta palabra Ha llegado a tu corazón Abre tu corazón Para que el Señor Cambie tu vida Abras el corazón Para que dejes entrar A Cristo en tu vida Esta es la condición En la que estás Y si tú aceptas a Cristo Tu vida va a ser diferente Si tú dejas que el entre Tu vida se va a endulzar Ya no va a ser amargura Ya no va a ser tristeza Ya no va a ser dolor Tu vida va a ser transformada Pero es decisión tuya Yo te invito a creer Si estás ahí Y si no quieres sentirte Que alguien te va a llorar Abre Dile Dile En lo más profundo De tu corazón Dios Tú quieres un cambio Dios Yo quiero ser transformado Dios quiere que se ha restaurado Dios Cámbiame Porque nosotros Venimos de esa vida De adicciones también Nosotros venimos de esa vida Por eso nos decimos Que Dios cambia Que Dios transforma Que Dios restaura Porque hemos vivido Esa vida Que tú estás viviendo Pero es necesario Que tú cometes una decisión Es necesario que Dios Sabes que aquí Ya me cansé Esa vida que llevo Pero hoy Señor Te creo Para que cambien mi vida Me transformes Y me restaures Vamos a orar Padre En el nombre de Cristo Jesús Dios En esta hora Venimos delante En su presencia En los datos de Cristo Dios Ven a decirlo Que Dios Tu gran amor Y misericordia De tu bondad Para sus vidas Dios Que seas tú Entraigo en su vida Que se tomen una decisión Dios De lo que ellos quieren hacer Dios Que hay una decisión En su vida Que se han transformado Que se han restaurado Dios Que se han restaurado Que se han hablado Señor Conforme a tu palabra Los cambian los cambianos Dios Ellos están reconociendo Que están cansados Dios De esa vida que lleva Dios Seas tú Señor Porque ya no seas tú Campeón De su vida Dios Seas tú glorificándose Señor De Jesucristo Que se han hablado Y también la ormra La gloria de Dios Que ellos se reconcilen contigo Que ellos se renuncie Dios Y que sean tú Que sean tú Haciendo este Padre Santo Gracias Señor Gracias por este momento yo sé que son ellos porque tú le viste a cambiar a transformar sus vidas y tú señor llegas en el momento exacto llegas en el momento oportuno cuando uno ya está cantado cuando uno ya no hay a la puerta tú llegas a tiempo para cambiar a niños para transformar sus vidas gracias señor Jesucristo que alabamos Dios que alabamos la gloria de Dios que alabamos la alabanza gracias amén amén así que vamos a dar alimento para servir los alimentos allá los muchachos venganse vamos a servir alimentos ya formense para servir los alimentos venganse vamos a darle gracias a Dios vamos a dar por los alimentos vamos a bendecir las manos que hacen que vengan estos alimentos hasta casa con nosotros Padre en el nombre de Jesús Dios en esta hora estamos gracias a Dios bendices tus alimentos Señor así como los dos a nosotros Dios los al huérfano a la viuda al ministerio Padre te agradecemos tu grande amor y misericordia cuídalo guarda nos protege los dios ministra nuestra vida Dios y llénanos de tu presencia Padre Santo gracias Señor Jesucristo te alabamos Dios te bendecimos Dios te glorificamos Dios te damos la alma la gloria de la mancha y un pueblo va a decir lo dice Amén Dios les bendiga hermano aquí estamos una vez más en el centro aquí estamos en el momento aquí con los hermanos de casa de restauración venimos a compartir los alimentos con las personas que el día de hoy necesitan necesitan primeramente de Dios y también necesitan de unos alimentos de todas las edades hombres y mujeres los bendecimos a ti bye bye